¡Hola, hola amiguitos! Muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que todos ustedes estén muy bien. Los estoy saludando por acá en día domingo, día familiar. Acabo de ir ahorita a casa de mi abuelita y me acabo de echar, amigos, un adobo de flor de isote con carnita y de cerdo deliciosísima. Tanto que dije, ¿saben qué? Voy a recrear esta receta un día de estos en el terreno y por supuesto los voy a invitar para que vean cómo es que hacemos esta receta con mi mamá. Yo creo que el fin de semana sí todo sale bien. Y sí encontramos todavía flor de isote porque se está yendo la temporada. Y bueno, chicos, pues el día de hoy estoy saliendo con los niños al Parque de los Berros. La verdad es que andábamos por ahí viendo si nos íbamos al Parque de los Berros o nos íbamos para el jaripeo. Pero, chicos, ahorita está haciendo mucho calor, son casi las 4 de la tarde y para ir al jaripeo a esta hora como que no. Entonces dijimos, bueno, pues vámonos para Jalapa porque aunque sea unos grados menos, pues se agradecen. Entonces, chicos, vámonos por allá. Nos vemos en unos minutitos más. Amigos, pues ya estamos por acá en el parque. Y miren, encontré estas plantitas que a mí me encantan. Se llaman Trueno de Venus. Y justamente le estaba diciendo a mi mamá que de estas deberíamos poner ahí en el patio del terreno para que pues queden bonitas. Entonces le voy a tomar unas fotos porque dice que no las conoce. Y listo. Y ahora sí, sin más, vámonos para el parquecito. Y ven, ya va por allá adelantado, amigos, porque aquí están pasando los carros. Entonces no es un buen lugar para quedarse viendo cosas. Y bueno, pues este es el famoso parque de los Berros. Este es el árbol, los huevos grandes. Y de la atrás. Tu primera vez en los Berros, ¿no? Este es un parque muy fresco, chicos. Y cada vez que pasas por aquí, pues se ve así. Pero es bonito. Es muy bonito. Y le digo que ahí se me da como que las libras son como si fuera Chapultepec. Pero aquí sin los lagos, sin el castillo, nada más la parte de la caminata. Quiero ir para Chapultepec, pero Viana no. Estamos viendo, amigos, lo del viaje. Santiago, voy de Chapultepec Parque. Miren, lo que pasa es que... No, no es animales, no. Se nos viene el cumpleaños de Santiago. Y bueno, yo lo quiero festejar aquí, ¿no? Y me dice que, pues, ¿por qué no lo festejamos en Ciudad de México? Los podemos llevar... Comentar, amigos, comenta. Lo podemos... Lo podemos llevar a la Ciudad de México. Y no sé, a lo mejor a Six Flags o Chapultepec. O saben cómo... Sí, hay muchas cosas. Ajá, una actividad en Ciudad de México para su cumpleaños. También no tengo un coche ahora. Pero todavía estoy un poco indecisa. Hola, buenas. Quiero una jicaleta, por favor. Ay, a ver, a ver. A ver, ¿se puede ser de varios polvitos o solamente de uña? Solamente dos. Dos polvitos. Ok, mira, quiero que tenga el moradito, que me imagino es de uva. Mora azul. Mora azul, ok. Y quiero... ¿Usted va a ver de qué es? Limón. ¿De limón? Por favorcito. Miren, la jicaleta es un pedazo de jicama partido. Se le pone chamoy y aquí le pones los polvitos que tú quieras. Ese y este, por favor. Miren, chicos, y así es como queda la jicaleta. Amigos, no lo sé qué es. ¿Cómo? ¿Qué vamos? Acá, ¿viste? Pero yo creo con pica es más rico. Sí, es que esto es como para niños. Es dulce. Amigos, pues llegamos ahorita a un restaurante de comida japonesa que encontramos por aquí cerca. Y Vivek está emocionado porque después de ocho meses, dice, va a comer momos finalmente. Les comento que las giosas y los momos es prácticamente lo mismo. Solamente cambia un poquito la forma en que se encierra la verdurita adentro. Y bueno, pues pedimos eso. Y para Santiago, porque tiene ratísimo que Santiago quiere comer ramen. Le pedimos un ramen de pollo, chicos. Entonces, eso es lo que estamos esperando. Y por supuesto, para este calorcito, porque estamos a 31 grados aquí en Jalapa, pedimos una zarza parrilla. Que quiero que Vivek pruebe porque esto es algo muy jarocho, chicos. Salgo mucho de acá de esta región. Que es un tipo de refresco a base de raíces. Tengo entendido que viene desde España. Es zarza parrilla. Es zarza parrilla, así es. Y es lo mejor para beber cuando hace mucho calor. Vean, tienen un de iris. Tienen por acá también banderillas coreanas. Y los precios de las cosas están súper bien. Para Santiago pedimos sus fideos artesanales de pollo y con brócoli, champignones y zanahoria. Porque le encanta, amigos, todo ese tipo de verduritas a él. Ok, chicos, pues aquí está la zarza parrilla. Y vamos a ver cuál es la reacción de Vivek. Es algo muy rico, es delicioso. Sí, es como agua de maica, pero un poco diferente. Como agua de maica, pero diferente. ¡Listo! Sí, va por fin que hago tu rata, mi amor. Sí, yo no, nada. Bueno, espérame, lo poquito que sé. Porque yo fui estudiar al Gran Conjón. No, no, no. Al Harmon Hall. Al Harmon Hall. Bueno, el chiste es que ladras o hablas. Tú ladras. Señor, ¿qué es tu nombre? Permítame, a los nacos. ¿Cómo se llaman? Señor, ¿qué es tu nombre? Sí. Este, ¿cómo le digo? ¿I like Jalapa? O sea, si le gusta Jalapa. ¿I like Jalapa? Sí, yo es Jalapa. ¿Sí te gusta? Qué bueno, porque somos muchos y golpeamos fuerte, ¿ok? Ok. Señor, la pregunta... Ay, ¿cómo le puedo decir que si se ha muerto alguna vez? Este, mister, ¿alguna vez usted ha fallecido? No, no, ok. Esta vez va a ser su primera vez, ¿ok, señor? Vamos a hacer lo siguiente, ¿va? Caballeros, ¿sus nombres? Aarón. ¿Y su nombre me dijo? Sí. ¡Fuerte el aplauso para Aarón! ¡Y mi mi! ¡Fuerte el aplauso para ellos! ¡Vamos! Tope, adelante la llanta del monociclo. Para que este, miren, para que este monociclo no se vaya para atrás y me desnuque. Ahora, joven Aarón, usted, pie izquierdo de este lado, pie izquierdo de este lado, pie izquierdo atrás, pie izquierdo, ándele ahí. Esto es para que no me vaya de frente y no me rompa el ciclo, ¿ok? Ahora, señor Dibic, ¿verdad? Tome usted aquí donde yo tengo la mano, bájalo un poquito más, muy bien. Ahora usted pone su mano encima de la D. Muy bien. Ahora usted, señor, hasta acá arriba. Señor Dibic, ahora usted, joven, hasta acá arriba. Ahí agárrenlo para que se apoye. Y todos me ayudan y todos dicen, son novios, son novios, son... Y ahí a cochinotes, si bien que les gusta, ya suéltalo, güerito. Ok, vamos a hacer lo siguiente, ¿va? Vamos a contar. Una, dos, tres. Subo un pie, subo otro pie, me levanto, me subo para arriba. Si me sale, aplauden, gritan y se emocionan. Si no me sale, también porque se siente re feo. Ah, si la señora tiene el iPhone 14 Pro Plus. Señora, ¿me puede tomar una foto? Ahí le va, mire. Primavera. Ahí le va, otoño, cuando cae la soga. Ahí le va, invierno, cuando hace frío. Joven, mire, pásate para acá tantito. Esto es lo siguiente, mire. Vamos a agarrar confianza. Así que es, uno, dos, para adelante, ¿va? Va, uno, dos, para adelante. Uno, dos, para adelante. Uno, dos, para adelante. El vals. ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡El primero! ¡Dante! Y no te vayas, no te pides el video. Amigos, pues tuvimos una tarde súper divertida por acá con el show de los payasos. Y Vivek se animó a participar. Lo hicieron bailar el vals. Pero después de eso todo fue muy bien y ganó para los niños un chicle gigante y un algodón de azúcar. Ellos trabajan muy, muy, muy fuerte, entonces sí, para ellos mucho respeto. Sí, aparte es como una actividad familiar muy sana, ¿no? Una diversión muy sana y muy divertida. Oigan amigos, pues no sé si se acuerdan que ayer les decía que hoy iba a haber un jaripeo para la cooperación de la fiesta de acá. Y bueno, pues venimos a darnos la vuelta para ver cómo está. Vamos a estacionarnos y vamos a ver cómo está el ambiente por allá. Entonces ahorita les dejo por aquí unos clips que vamos a grabar. Y la policía, por supuesto, está tomando fotos de que efectivamente están haciendo su trabajo, ¿no? De que están vigilando esta zona. Entonces esperemos a que pase la patrulla para estacionarnos y ya después ir a ver cómo está el ambiente por allá adentro. Sí, patrulla, coche. Los niños les cuento que estaban llore, 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 que querían venir, que querían ver toros, que querían ver caballos. Y bueno, pues ya ahorita regresando de Jalapa a las 8. Es que estamos finalmente viendo cómo está el ambiente. ¡Vamos a empezar a sacudir la colita, mujer! ¡Vamos a empezar a sacudir la colita, mujer! Amiguitos, pues estamos de regreso en la casa después de haber ido a ver cómo estaba el ambiente del jaripeo. Y bueno, por supuesto, llegamos tarde. Entonces ya no entramos porque ya estaba casi a punto de terminar. Pero eso sí, a los niños les encantó. Y bueno, ya nada más de ver con las tomas del dron, querían entrar. Y estuvieron ahí llorando porque los lleváramos a ver a los toros, porque los lleváramos a ver a los caballos. Y es que chicos, aunque yo piense que ellos están chiquitos, realmente se acuerdan de todo. Hoy que les comenté, pensaron que íbamos a ir como a una fiesta más o menos tipo la fiesta patronal de Bella Esperanza. Pensaron que eran toritos de cohetes. Y bueno, el chiste está en que nosotros ya no entramos porque eso ya estaba casi a punto de terminar. Y ya nada más para calmarlos porque ya estaban así que se salían del carro ellos mismos. Les tuve que poner un videíto en YouTube de los jaripeos que son para niños. Que prácticamente es el niño encerrado en un rodeo. Pues así chiquititos chicos con un torito de plástico que pues él se le monta y empieza pues a brincar con el torito de plástico. Y ya me dijeron que ellos quieren uno igual. Es el pretexto perfecto para ir a Nablinko por sus botitas vaquera, sombrerito vaquero y torito de plástico. Oigan, nos salimos ahorita acá al patio del vecino porque su patio está lleno de luciérnagas. Les digo, oye, que normalmente no se ven, pero el día de hoy se ven muchísimo, muchísimo. Miren, miren, miren una lluvia buena. Qué bonito. Y estamos de bueno aquí parados con la esperanza de que pues en algún momento nos vengan a visitar. Pero bueno, parece ser que se alejan de nosotros. Cada vez que intentamos caminar hacia ellos se van. ¿Qué tal Jenny? ¿Te gusta? Se llama Yugnu en Jini. Es pequeño. Es como unas alitas, ¿ya viste? Sí. Qué bonitas están. Y ellas como son las linas, volan. Amigos míos, pues yo creo que con esto ya les voy a despedir el videíto. Son las 11 de la noche, me estoy durmiendo un poquitito tarde, pero bueno, ya saben fin de semana. Entonces despertamos un poco tarde también y como que no tengo mucho sueño, pero me voy a obligar yo misma a dormirme temprano porque mañana empezamos nuestro día a las 6 de la mañana. Y bueno amigos, pues espero que todos tengan muy bonito inicio de semana. Yo puedo decirles que estoy teniendo uno de los mejores meses de mi vida. No sé, como que todo está yendo muy bien. Me siento muy feliz amigos. Yo creo que incluso también se puede ver a través de la pantalla toda esta felicidad que tengo porque muchas cositas buenas están pasando alrededor de mi vida. Y bueno, pues que más a compartir esta felicidad con ustedes. Y bueno, pues si Dios quiere nos vamos a estar viendo mañana con otro video más. Que tengan muy bonito día. Adiós. Adiós.